En la segunda parte del Hacker ¿Dónde estoy? ¿Y mi hermana? ¿Y Aldo dónde están? ¿Dónde se acuerdan? Voy a buscarlos Pero en los nuevos episodios del Hacker Chale, Aldo se está acordando de ya necesito impidilo Bueno, vamos Pero también se revelará grandes misterios ¿Cómo serás, Aldo? ¿Qué vas a decir? Soy tu hermana ¿Cómo que eres mi hermana? Sí Y también habrá sus venzos ¡Ah! Aldo no se va a ocupar sencillamente Igual no voy a dar a la mamá, vaya No te pierdas los nuevos episodios del Hacker Próximamente, solo en Aldo Music Así es PORNo no voy a dar a la mamá, vaya Pero también lo que te pierdas la mamá ¡Hasta a la mamá! ¿Qué vas a decir?